Vale Vamos a jugar Un par de partidas normales, vale Porque Pues habrá que Ehm Calentar un poquillo, ¿no? Este va antes de nada, ok Vamos a jugar Algo que no sea apoyo Resúmeme la historia de Splatoon En 10 segundos, es importante Yo, yo Me he saltado absolutamente toda la historia de Splatoon Porque me ha sudado los huevos Super vasto y hiper O sea, no te podría resumir absolutamente nada Existe un oso malo Existe Tinta, agentes especiales Y no sé nada más El último es matar furros Un poco osino Pero es que no sé Es que no me acuerdo Es que yo la historia me la serví Me la salté toda Pero lo de Kaylir Creo que es bastante acertado, ¿no? Porque están los caramales Y los Octolinks Los Inklinks Y los Octolinks Bienvenidos a Oasis Preparaos para la batalla A ver Selecciona a tu héroe Y Junker Queen se puede pillar en Rankers Mira, mira Sabes que Zarya está rota en Rankers ahora La historia es evitar que el mundo se furrifique Algo así, ¿no? Sí Algo así Joder Es un montón, ¿eh? Sí, pero tu historia no tiene acenutrien, Kelly Piénsalo Vámonos Somos cuatro Let's go Gente que necesita cinco personas D.Va Pikachu se llama Cero heals, ¿eh? Gracias Gracias Dios Go Zarya Holy shit ¿Qué han capturado ellos? ¿Qué alguien me ha llevado a ellos? Que estrés Joder, y me tira a mí en vez de la otra No me lo creo Gente No, tío Es de fastidioso que siempre te venga escudo en Azalea Pero porque no me lo rompen, tío A Azalea se le quita el escudo rapidísimo Solo tienes que dispararle Pero es que si le disparas se carga Pues que se cargue, pero es que si no, no la matas, tío ¿Sabes? En el Overwatch 1 ya tenías que matarla Ahora es que como no lo hagas, tío Dios mío, tío No la matas incluso si le rompes el escudo Porque los dos healers solo la curan a ella Ya verás el rank Es que eso sería lo suyo No como mis dos healers, tío Pero vamos, no hay que dispararle al escudo como un estúpido Tienes que dispararle cuando no Cuando sepas que la vas a matar Dios mío, nada, tío Estoy solo todo el rato, tío Tenemos DPS, por lo menos, tío Hombre, sí Restrucítame cuando aparezco justo al lado Anda, que... Es que nadie... Todo el mundo quieto, tío Es increíble Bueno, buena partida Así van a ser, así van a ser las ranked Ya me lo estoy oliendo, la verdad Es un Genji con mentalidad de Soldier Teníamos estos antes, ¿no? En fin Eso no está para la consola el juego Sí, yo estoy jugando en la consola Con mando de Xbox Usando la tecla Mayus izquierda y eso Classic Merda, me equivoqué de botón ¡Hey! Que malos dos escudos, la verdad Se ha ido Que buena Oigo gente por todos lados, tío Oigo gente por todos lados ¿Dónde está, tío? ¡Qué bueno! Ah, nada mal, tío Nada mal Estamos haciendo cosas ahora Gracias, Zarya ¿Veis como la otra Zarya era muy rápida, tío? Haciendo los hackeos Que el hackeo es súper rápido Haciendo los hackeos Hijo de puta Me ha tirado, tío O sea, no me ha pineado Me ha tirado Por la cara ¿Cómo puede ser que esté delante tuya, Mercy Y no me estés curando? Muy rápido Vale, ok Muchas cosas, chaval Vamos ¡Vamos! Hemos ganado esto, eh Increíble Increíble Mi habilidad definitiva Mi habilidad definitiva se está cargando Dios, me estoy atascado Mierda No, me quedé sin... ¡Que se muere esa! ¡Pulsado el escudo! Ah, qué mal tú Le he liado muchísimo, eh Le he liado muchísimo ahí Ha sido culpa mía La utilizaría dura menos, ¿verdad? A mí me suena que antes durabas Como siete años Le disparan cuando no tiene... Es lógico, ¿no? ¡No! ¡No! Joder, con la mierda Eso no... Quería que me atrapase a mí, tío Los killers son un mito, ¿no? Son un mito, ¿no? Sí, tío ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Que no se puede entrar, tío ¡Buenos en el miembro de verte! ¡Merci por Dios! ¡Merci por Dios! ¡Merci por Dios! ¡Joder conmigo! Es que, tío, de verdad Ay, que envidia Los otros tanques, la verdad Sí, va a ter mercy por the win Hostia, tú La madre que la parió, tío Si me llega a curar ahí, de verdad Si me llega a curar ahí, tío Ay, su puta madre, tío Bonitos los kills rango, eh Su puta madre Ay Ay, señor ¿Qué ha pasado? Oye, he tocado algo aquí abajo, tío, no me jodas Esto está un poco cerca ahí Estoy, he estado toqueteando cables ahí abajo Igual, eh Esto los tengo que subir un poco Este de aquí solo, de verdad Que está tan mal, tío Ah, porque lo he bajado ahora, claro ¡Qué puto susto! Oye, ¿por qué no paro de subir nivel de elogio del 2 al 3? Ayer ya subí del 2 al 3 Y antes de ayer también, ¿sabes? Vale, me voy a traer No entiendo Buah Es que es jodido, eh Es jodido ser tanque así, eh Me tenía que haber pillado rojo, tío Porque cuando no te curan mucho, tío Por eso me pillo al final a Junker Queen Porque así en plan de war Me pillo a Junker Y a chuparla Soy yo, no hay que practicar, tío Intento un rango de curar a todos Pero no puedo si me hacen focus todo el rato Y después la gente se quejas Puede ser, sí Es posible Me gustaría mucho jugar bien con este y con Ash Esos dos héroes son los que más me molan Ahora mismo, ¿no? Según mi estilo de jugar Este creo que requiere más habilidad que Ash Y los dos tienen una movilidad bastante similar ¿Qué tanque tenemos? ¿Qué tanque tenemos? El tanque DPS Classic tanque DPS Detener la carga Acabaré con ello Acabaré con ello Una pena Limpiado Limpiado Cuántas dos caras foco Esto Cuántas dos caras foco La próxima Es que este cuesta dar los putos tiros Me ha curado Aunque sea un poquito Lo mínimo ¿Dónde? Demasiado, tú No, no doy ni un puto tiro con este Me voy a cambiar Me voy a cambiar a Ash, tío No estoy Bueno, espera Es que para Precisamente para Orisa Igual no lo sabes Los kills son un mito A ver, entiendo que estarán curando al cerdo Que el cerdo es un poco suicida aquí Pero mientras yo Cualquiera que disparo, tío Tiene Hijo de burra Chica Oders ¿Habéis visto cómo han curado, tío? Tío Hanto está jugando bien El puto Hanto está jugando bien Es que la Orisa me da mucho asco jugar todavía Es que es jodidamente inmortal, tío Está adentro Está adentro ¡Oh! ¡Mierda! ¡Puta! Luego la cambio, Duke No te preocupes Es que la puta orisa, tío ¡Y los kills! ¡Y los kills! ¡No te preocupes! ¡Vamos! Buen flanqueo que hemos hecho ahí, ¿no? Con el soldado La puta granada, eh, Macri, tío ¡Qué asco, eh! ¡Ey, Sergi! ¡Ven, te voy a ver esa play! ¡Eh! ¡Ha estado bien, eh! Pero Ha sido Es que Hay veces que juego, tío Hago una mierda Que tampoco creo que haya apuntado de la hostia Y dices Mira, ha muerto tres Y luego de otras veces Que dices ¿Por qué no se muere ese tío? ¡Que le estoy apuntando! Pero bueno ¿Tú cómo vas? ¿Qué te está molando jugar? Genji Te pega ¡Ah! Puede ser ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Veis cómo es? ¡Main sub! Lucio y Moira Lucio te pega Más que Moira, creo yo Por la movilidad ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Entre el Batista Y la otra Están inmortales En la mitad del tiempo, tío ¡Ojo a la Moira! ¡Ojo a la Moira! Que se hace la play Que me roba la play Quería decir Dios Tengo que haber quedado ahí arriba Creo yo Moira tiene movilidad Y outplay potencial Muy tocho Hay partidas que acabo Con 10k Heal y DPS Sí, sí, sí Moira es básicamente El healer DPS Yo creo El problema El problema O sea, creo que lo hace también Porque como tiene un hitbox Tan pequeño Abajo Mierda ¡Wow! Cabrón, amigo Es que siempre es inmortal Me ha pegado la bomba Me ha sorbido el otro Moira diciendo Tan deep Después de ser top DPS ¿Cómo? Ah, pero Su... ¿Eso lo ha puesto esto? Ah, no No ha sido aquí, ¿no? Nada Classic, tío Classic Partida Vale, va Vamos a darle a la arranca Es a chuparla Me gusta la voz De OU en español Pero me da mucha rabia La nueva voz De Rain Hombre, a mí me juega La de soldado ¿No? Los soldados se la cambiaron, tío Pasó de ser Bruce Willis A ser, no sé Otro tío random ¿En qué rango andas? En ninguno En ninguno Pues mierda Estoy dando Vamos a jugar Vamos a jugar Ahora mismo Las primeras Rankeds Por función ¿No? Esto es lo de Esto es O sea Son las mismas Rankeds ¿No? ¿Qué quiero decir aquí? No, yo le doy a cualquiera No es las mismas La otra que es Sin Sin RollQ Sin RollQ No pienso jugar Este videojuego Vamos a probar Mamutuix Muchas gracias Por esos cuatro Mesezacos De resub Va diferente Ya, ya, ya Si, es la que no tiene RollQ Paso, paso Gente ¿Qué habrá tocado? ¿Creéis que tanque O DPS? Nada de locos Healer No me lo esperaba, tío Me pilla Totalmente por sorpresa Ahora mismo La verdad Rojo ¿Cómo viene en el meta? Está bastante fuerísima En rangos altos También te digo Que en el rango bajo Funciona cualquier cosa Yo te hablo de rangos altos Está fuerísima La zona de este lugar No tiene parangón Debo escaquear Me hace que se ponga el sol Pensaba que en rango Tenías que elegir El rol fijo Yo es lo que Por eso no sabías Cómo iba eso Pero si puedo hacer Flex Pues flex Pero creo que tienes que Para que te den el Tienes que hacerlo Con todas las clases O algo así La verdad No sé cómo va ahora mismo Leí muchas cosas De que había cambiado Y tal Pero ya está ¿Verdad? Mirad mi hija Mira Mirad mi hija Increíble Si tú Mantente aquí escondido Que no te pillen Voy a tirar ahí un poquito Eso siempre pega Briega aquí arriba No lo veo muy claro La barrera No aguantará Mucho más Ya Es que tenemos que salir De aquí tú Es que no podemos Curar aquí Que no Solo tomamos un healer Tío La barrera La barrera pierde fuerza La barrera pierde fuerza La barrera pierde fuerza La barrera pierde fuerza Estoy con algo La barrera la caña A la cama La barrera pierde fuerza Que sigue viva Me cago en la puta El Sigma ha pasado por encima De la Ana Sin siquiera pararse A mirar Sí 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 Muy guay Ay Dios Pero es que Seri Es que eso es un error Es que a Zarya Sí que le tienes que pegar En la bomba A ver No siempre Pero es que si no No la matas La bomba de Zarya Solo tiene 200 de vida Tío La tienes que reventar Sabiendo que luego Vas a poder matarla No la revientes Y te quedas sin balas O cosas así Pero vamos Es que por eso La Zarya Paz de lo que quiere Luego Tío Falle la granada O sea Mágica Me está disparando Alguien Y no sé De dónde Tío Es la Es la que está Reventando Tanto Pero lo estamos Aguantando muy bien ¿No? No, 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 no Es que me encanta Ana Tío Es como puedo Es como fingir Que estoy jugando DPS Solo que le disparo A mis compañeros Fuera broma Si estoy pensando En darle El nano a Brigg Y lo digo Fuera Memes Joder Ya están ahí pegándose ¿Por qué tenéis que hacer eso? Y yo ¿Por qué tenéis que avanzar? Es que no lo entiendo Oh Claro Me las ha cargado Moira Cuidado, eh Como ganemos esto La barrera se ha saturado Yo te cubro Yo te cubro ¿Qué os ha parecido ese slip? Y ya está, tío ¡No! Dale, dale, compa Dale, dale Ve como un puglo loco Oh, oh, oh Oh, oh Ven aquí, ven aquí Dios mío No puedo más, tío No puedo más, tío Cuidado, eh Uy, se está muy apurado esto, tío Me tiene que haber puesto igual Lucio Para ir rápido Ah Fuck, tú Qué cerca hemos estado, tío ¡Soldier no! ¡Soldier no! Eh, pero podíamos haber aguantado Creo Si íbamos todos No se iba el soldier solo Pero ¿dónde está el tanque, tío? Ahora ha salido el tanque No muráis uno a uno Haciendo ese puto favor Tío De verdad Que está Y tenemos que ir ahora aquí al rescate, ¿no? Es que sois tontísimos, cabrones Tenemos que ir los healers a salvar ¿Quién queda por aquí, tío? La Ana La Ana loquísima ahí, eh Vale, vale Podemos aguantar Podemos aguantar Pero juntos No uno a uno Esa es la cuestión Exacto Esa no es la cuestión, soldado Alguien Madre mía Madre mía Ya van dos ¡No! ¡Que no despertó! Siempre la misma historia Madre mía Como lo he curado ahí En extremis ¿Qué le ha pasado? ¡Oh, Dios! ¡Me muero! ¡Oh, Dios! ¡Me muero! Me muero ¿Cómo me ha pillado ahí dentro, tío? ¿Cómo me ha pillado ahí dentro? ¡Eh, sí! Son rankets Es una lástima que no se note Que son rankets Porque parece que esté jugando Quickplay Mergero No se ve mi rango Ni se ve nada Ni... O sea, es el mismo HUD Yo recuerdo que cambiaban cositas, ¿no? Quedan diez segundos El resultado esperado No tardará en revelarse El universo me está cantando Vamos, vamos, vamos ¡Oh, oh, oh! Gente, eso fue calculado Eso fue calculado Me tenía que haber quedado aquí todo el rato Es verdad Así en un segundo mes de suscripción ¡Vamos! Nada, pues ya estaría, gente Ya estaría Vamos, muchas gracias Will Por esos dos mesetacos de resolución Es un montón No, no está cambiada Tengo que cambiarla Pero como estaba en mitad de partida Se me ha olvidado A ver Vamos a hacerlo desde aquí Cambiando objetivo Como ya no hay drops La gente ya no se vuelve loca Oye, ¿qué pasa, tío? Joder, de verdad Twitch, eres imbécil A ver Y a las cuatro Os diré el juego Que vamos a jugar luego Tengo unas putas ganas De jugarlo en directo, tío Venga, vamos a Practicar esto No sabría decir Si me alegro De verte de nuevo Provócame ¿A quién le ha dicho? No quiero Que me haces en polvo Tu primer día jugando Ranks en Overwatch 2 Sí Sí Libraos del peso De las dudas Y la mente Se aclarará Allá vamos 5, 4, 3, 2, 1 Comienza la tarde Barrera generada La del objetivo Esta es mi parte favorita Gente, hay que pusear ¿Tenemos pick? Ah, pero ellos también Yo oscuro, yo oscuro Tenemos pick, tío Hay que pusear Vámonos Puseamos, tío Fácil Me encanta Lucio puseando Barrera reiniciada La barrera no aguantará Mucho más Qué bueno Mira, está demasiado acostumbrada ¡Ay, Dios mío! A ser el DPS del equipo Gracias Copa ¿Seguro? Está uno de vida ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué puto caos es jugar con Lucio! Mola un montón, eh Es como no sé lo que estoy haciendo Pero como si estoy curando Me da igual Aquí es cuando casi le doy el nano Creo Esto Buena Tenemos una Una de siete De support Vamos ¡Bam! Gente, otra vez Eh... Otra vez Flex ¿Qué tocará? Otra vez Flex ¿Qué será Lo que nos toque? Eran como cinco ¿Qué? ¡Eh! Bueno, lo digo Ha encontrado muy rápido Claro Ha encontrado muy rápido Obviamente nos va a tocar el tanque ¡Ah, no! ¡Vaya! ¡Vaya, tú! ¡Ataque! A ver, si el otro se pilla a Lucio Me cambio yo Pero si no se pilla a Lucio Me lo pillo yo Odio a Widow en ataque Es el otro healer Es Moira DPS DPS No sé si tengo el micro Muy bien puesto Muy bien ¡Ock! ¡Como! No voy a aprender a hacer Win el Wild Rape ¿Qué? ¡Qué buen voice chat! A ver, no va mal Es un voice chat Dentro de un juego, gente No es Discord, claro ¿Qué eres? Falta una horita, gente Me gusta ver gente ya Con armas doradas Porque significa que han jugado ¡Qué bueno! Ganó la nuestra, tío La coloca ahí Un poquito en zona ¿Qué es? Me he quedado atascado ¡Mátala, mátala, mátala! ¡No! Quería pillar yo eso Quería que lo iba a pillar ella No me esperaba el otro Bueno, la han matado por lo menos Se ha quedado a uno, tío ¿Cómo se adelanta el directo? Para adelantar el directo Primero tienes que llegar al presente Y obviamente tú estás viviendo 2016, tío ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Me han tirado ahí dentro! Mira, se la he apartado, creo Bueno Toma, muera De PSM, esta Uy, quería que será enemigo Vámonos Gente, no sé qué estoy haciendo Pero funcionará, ¿no? Mira Mira 1500 de heals, tío ¿Qué he hecho? No lo sé, tío Yo aquí curando, gente Como Estoy haciendo deslutio, gente Estoy curando Para hacer así, para que se puedan mover rápido Bueno ¡Emovira, qué tal curar! Vale, aquí está la buena Ok Me ha reventado las O'Jorn de pronto No, tío No tires la ulti ahí sola Otra ulti, eh Cuidado Allá van dos Si no mueren Pues estarán bien gastadas Oh, vale Vale, vale Le han gastado ellos ahí No, ¿qué hace este aquí? Ah, fuck Vale, ahora tengo yo ulti Oh, damn Wow Chaval Muchísimo daño en un momento, eh Están como jugando ahora muy finos todos A ver, tengo la ulti No voy a cambiarme aún Pero... Joder Ya tienen pico No, fuck Se me murió, tío Pero qué tal disparar al tanque Que está aquí delante de todos los otros, ¿no? Vale, buenísima ese Uf, no sé Eso que ha tirado el So'Jorn Ha sido muy bueno ¿Cómo estáis, compas? Pues no ha sido mala ulti Al final se me ha ganado esto, eh ¿Qué tal, compas? Voy a llegar ahí No sé si le ha hecho tirar un poco Está mal, ¿no? Buena Matadla, por Dios Matadla, por Dios ¿Veis, tío? Lo que le ha durado la burbuja Si la hubiéramos dejado Pues habría estado ahí conquistando Pero es que la burbuja ha sido insta-quitada Deleteadísima Bueno Llegar hasta aquí ya es un muy buen punto ¿Tú? Pero, tía Pero, por Dios Jejei Jejei Soy Lucio, gente Me muevo por aquí Por las paredes Uh Ok Acá me ha ganado esta Lucio ahí No sé cómo de buena Habrá sido esa ulti Pero yo tengo otra Mierda Están todos fuera Al Lucio, al Lucio, al Lucio Vamos Puseamos, gente Mira, vamos Vamos muy, muy bien Miradla, tío Sí que le ha durado eso Vamos Lo hicimos bien Un minuto cuarenta Está muy fino Un minuto cuarenta Está muy fino Ahora me voy a poner Una Anita Para defender Y ya está Aunque igual ellos tenían el sniper ¿No? Anita, full Creo que ese va a ser mi main Ana para defender Lucio para atacar ¿Sabes? Son Lucio para Hacer el loco Pero fíjate, tío No sé ni lo que he hecho No sé ni lo que he hecho 5.000 de sanación O sea Yo he ido por ahí saltando Y disparando, tío Y de vez en cuando Usaba la habilidad 5.000 de sanación Ok Vale Así funciona Lucio ¿Cómo se sube Para aquí al lado El arma La necesitaremos Pero Pero Es que la La Widow Está jugando Más bien poco Claro Igual me quedo aquí Primero Y luego subo ahí Si se lía 997 Echa consejos De putos locos La verdad Morisa Gracias Vale, dale Tranquila Dios Que raro es darle A esa, tío Vale Me está intentando Disparar Vale ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Compa Mierda Hostia Que hay más gente Gua, chaval ¿Qué pasó ahí? Oh Ese puto Reaper Nos la ha liado Ese Reaper Nos la ha liado Muy, muy bien Creo que ya no me puedo Colocar en la segunda Posición Creo que ya Es hora de quedarse Aquí Nada No se puede ¿Llegáis? Hostia, está la Auris ahí Estoy viendo Esa ahí encima ¿Cómo? No le he dado No le he dado, tío Me voy Me voy Me voy Es que la Auris Aguanta ahí Demasiado La verdad Vamos a poner El regroup ¿Qué haces aquí? Ah, Dios mío Qué asco, tío No, ¿dónde está, tío? Está tocadísimo Se ha muerto, ¿no? Joder, tú La Zarya es muy buena, tú No pude Se escondió ahí, tío Mierda Uh, qué bueno Aguido De vez en cuando Hace unos picks clave El nano va para Uy, para el cerdo ahora No, los drops nuevos Empiezan el 24, creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero guardarme el slip Bueno, mira, mira Cuidado, eh Han hecho dos picks Han hecho tres picks Nuestros DPS Cuidado, eh No está nada mal Pueden ganar, pueden ganar Se aguanta, se aguanta Se aguanta, se aguanta Qué buena, tú Qué buena Voy a quedarme aquí arriba Un poco Lejos Me gusta que el tiro De hitscan sea instantáneo Me han tirado, tío Joder, han tirado todo ahí, chaval No me esperé que le tiraran la burbujita Están jugando muy bien en equipo Los otros, la verdad Muy, muy bien en equipo Que llevamos mejor nosotros que ellos, ¿no? Pero bueno Bueno, no sé si capturan esto Cuanto tiempo tendrán luego para el otro Sí, me voy por otro lado ya Esto no han capturado, esto no han capturado Estoy un poco jodido aquí Voy a subir por acá No, no, no Ah, vale, están ganando Necesito altura, tío A mí El cerdo, el cerdo, el cerdo Vale, a ver si me puedo quedar yo aquí con la widow Le veo el culo de plazo, gente, ¿ves? Dos por uno Eso ha sido malo creo yo, eh No puedo curar al agua y dos, tío Amigo, amigo, no te curas tanto Estás bien Yo en cambio Yo en cambio Bah, fuck Hostia, que bien lo ha hecho ese puto ripper, eh Qué buena, qué buena, qué buena Te cura, te cura, te cura, te cura Qué buena, holy shit Hostia, qué buen res que acaba de hacer ahí la Mercy, tío Qué buen res que acaba de hacer la Mercy Uff Aguanta, aguanta El gordo va loquísimo, tío Tengo ulti Bueno, güey Qué buena Ripper a uno A 3-6 se va a intentar parar, seguro Dime que la pillas No te escondas ahí Qué buena, Widow La Widow ha hecho poco, poco de pese Pero bueno, fix creo yo Al final Ah, voy Estoy vigilando atrás, tío Joder Vaya Ripper Qué hijo de puta, tío Ah, los dos killers ahí, además Cúrate, joder Oh, fuck Puto Lucio, tío Me ha reventado, eh Creo que se hace, creo que se hace Porque el Lucio estaba pegando de mí Así que yo creo que lo hemos hecho bastante guay Qué buena GG's, gente Vamos a ponerle aquí un GG's Me gusta mucho este equipo, tío ¿Qué te dije? No me acuerdo Pero estás bien Muy buena, eh Muy, muy buena El, su Su En Ripper lo ha hecho muy bien Muy guay, muy guay Gente, dos, eh Vamos, dos Cero Cuidado Demasiado mamados Ana Lucio Main En verdad, Lucio se me da como la mierda Pero como Parece que no hacen falta manos Pues lo estamos haciendo, ¿no? ¿Dónde está el pase? Me rayas un montón, tío Me rayan los menús de este juego Bum, bum Dos nivellitos, tío Tenemos la skin de la Junk Miedo Hemos encontrado muy pronto, gente Seguro que es Tanque Ah, vaya Qué chorprecha Vaya que se elige el otro healer Y nosotros actuaremos en consecuencia Con Zarya puedo ir Brig Bastante ofensiva, creo O Moira Voy con Brig Zarya, tío Let's go Así me gusta Yo me he comido una hamburguesa Zarya, let's go Vámonos Cuatrocientas flexiones, dice Tengo muchos sistemas que hackear Zarya, tagot No me gusta Zarya, tío Hiperantes de los directos Habéis visto ese gustito Por ahí Ah, él va arriba Vale, pues ¿Dónde pusheamos? ¿Dónde está el tanque? ¿Y el tanque, tío? Vale, aquí Enemigo avistado Lo vale con ellos Chuparla Mierda El anti-heal me ha jodido Si no me los hacía ahí Es que lo que me gusta de Brig Es que curo pegando, ¿sabes? Si no pego, no curo Ah, que se ha muerto el tanque No me jodas Se muere todo el mundo, eh Su sombra lo está haciendo muy bien Su sombra lo está haciendo Pero que muy bien Voy a cambiarme de healer, seguramente Matelo, 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 matelo Joder, el anti-heal de los huevos, tío De verdad ¿Dónde está? Chuparla, vámonos Qué buena, qué buena Joder, el Genji, tío Cómo me ha dado Si tenía el escudo y todo, eh Es que creo que Brig va muy bien para... Para Reinhardt Porque le jodo la carga Pero, tío, no me puedo creer Que nadie mate más, tío Hostia, qué bestia Cómo hemos perdido esa batalla Cómo hemos perdido esa batalla, tío Me parece muy vasto, eh Guau Me ha bajado en un segundo, tío Tengo ulti, por lo menos Hostia, tío Nos falta daño, pero... Un poco no, lo siguiente Oh, Dios Corre Dios mío Yo te cubro No te rindas Sip, madafucker Cómo Sip, sip Dios mío No me lo puto creo Le han tirado el nano ahí Y le ha tirado la ulti solo a nosotros La sombra es que es como No, sí, están viniendo por aquí Cabrón Ayúdanos entonces Ha intentado matar a la otra, pa' Ay, Dios Puntuación Vamos a ver Cómo Mi cara está playing Brigitte Like Reinhardt Y Zyra Is playing Zyra Like fucking Vitho Me gusta este tipo Me gusta Y ¿Qué es este rango? Estás casi en plato, imagina esto Imagina cómo jugarás en plato Si llegas aquí 5, 4, 3, 2 1 Ronda 2 Captura del objetivo Como si te presumiría en inglés, tío Pup, 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 pup Pup, pup Jejei Jejei Ya matamos a todo el mundo Cito otra vez es que creo que ha dicho que yo estoy en oro 1 imagínate presumir por ello se libró, no, no se libró no se libró, let's go let's go, tío buenísimo brah es brah, pues será brah la palabra ay dios pero brah me suena un poco raro, ¿no? la para, tío, no podemos quedarnos aquí con la para fuck, por poco que buena gente fuck dios mío, como lo hemos hecho con lucio, tío de putos locos, ¿no? pero por qué porque nuestro otro healer está todo el rato diciendo sí la tiene que llamar conejita, tío dos trampas no, me pondré triste cuando te eliminé let's go, boys let's go, let's go, let's go don't like ¿Qué quiere decir Hanzo es wrecked? Uy va, uy, uy, uy No, tío, pero ¿qué hace la Mercy? Estaba escribiendo en el chat según la imbécil ¡Cuidado por Hanzo! Le vuelto a tirar Hanzo, ¡let's go! ¡Let's go, Lucio! ¿Otra vez? No, esta vez se ha librao Dios mío, dos DBS encima mío, joder ¡Qué grande! ¡No lo he tirado! ¡Dios! No puedo ni surfear, hostia ¡Qué buena! ¡Holy shit! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿La encalé? ¡Embarquea DIVA, tío! ¡Sombra 1! ¡Vamos! ¡Está uno, tío! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, tío! ¿Cómo vamos con Lucio, no? ¡Qué asco de personaje! ¿Se queda un poco en el aire? ¡Matadlo! ¡Activando secuencia de autodestrucción! ¡Activando secuencia de autodestrucción! ¡Madre de Dios, tío! ¡Qué asco de Lucio, no? Y además creo que me llevo la play, tío Espero, espero llevarme la play of the game, tío No voy a darle ni siquiera las gracias al Drumpy este Porque es súper tóxico el cabrón ¡Yes! ¡Yes, señores! ¡Mirad! Tiene que ser en ese momento, ¿verdad? Ya es, así es ¡Pum! ¡A chuparla! ¡Pum! ¡Jejeje! 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 Ha sido muy buena ¡Ay, tío! Ha sido súper clean en plan de... ¡Pum! ¡Pum! Me deslizo por esta pared... ¡Pum! ¡Otro! ¡Pum! ¡Afuera! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡12.000 puntos me acaban de dar! ¡Qué cojones, tú! Rango 42, gente ¡El significado de la vida! ¡Pum! ¡Pum! ¡Le está dando win rate a Luciana! ¡Se viene Nerf! ¡Sí! Bueno, partida encontrada, gente ¡¿Qué tocará?! ¡Bienvenido a Ischbrand! ¡No! ¡Wala, tú! No me lo puto creo, ¿en serio? No me lo creo, eh Muy... ¿Qué hora es, por cierto? ¿Qué hora es? Y 42, gente, después de esta partida Se vienen cositas Se vienen cositas con Z Gente increíble Y luego Volveremos a War Ranked, ¿no? Porque es lo que es Tío, Lucio Me está dando un poco de asco Porque siento que no tengo ni puta idea de jugarlo Y creo que está yendo demasiado bien La verdad No sé cómo lo veréis vosotros Va, tienen Doom, gente, ganamos Hostia, que tenía esto mal ¿Veis, tío? ¿Veis, tío? Oigo, ha curado más la Moira Cuidado También la verdad es que tienen un Doomfist O sea, que tampoco... No, Doomfist, si tú no quitas vida No te preocupes, amigo No te preocupes, amigo ¡Gracias! ¡Gurada! ¿Quién ha sido? Genji Genju Genju Está medio muerto el Genji Qué grande Buena ultima ¡Guau! No sé quién me ha... Ah, quién me ha Stuneado De esa forma Ha sido el puño de este Pero me ha Stuneo siete años tarde, ¿no? Sí Sí, sí Me hizo todas las habilidades Y mató a un healer, la verdad Buen... Buen tanque Ahí Ahora vamos ganando bastante bien ¿Dónde estáis? Vamos a esperar al tanque ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Matala! ¡Matala! Que bueno, por Dios Esto es batalla de De healers, tío De PS se iba a decir Batalla de healers, chaval No ha estado mal, eh No ha estado mal Hemos ganado esta fight Pa, 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 pa Super sube el vídeo hoy Y como cojones voy a saber yo eso Dios, Orisa Oh, Dios, Orisa Cúbreme con tu cuerpo Nada, ni de coña Yo sabía lo de los wilders De Lucio Pero lo de caminar Todo el rato sobre la pared Como que Es que Lucio siempre Lo que ha hecho es surfear O sea Lucio, tú mantienes Y surfea Eso desde hace muchísimo tiempo No se oye No se oye Maten a ese No Que tiene un casero Mátalo, mátalo, mátalo No os alejéis de él Vale A ver, han gastado Dos ultis ahí, ¿sabes? No se si es el mejor De los planes, la verdad Dios mío, me muero Qué buena Con Moira, tío Pones un Genji Tienes que ser muy buen Genji El tío este no lo es Ok Papapapapapam Uy, Dios Me han tirado lejísimos Llego, llego Oscuro Me muero, me muero, me muero Dios, qué buena, eh Me ha salvado que flipas La Moira, tío Me gusta la Moira esta Me cae bien Creo que lo está haciendo muy guay Ah, está, esto está ganado Es muy difícil que nos ganen Tienen un Tienen un Doomfist ¡Guau! ¡Guau, tío! Es que me he quedado atascado siete años ¡Bum! Ya voy, compañeros Nah, están ganando ellos Ya está En verdad lo he tirado un poco Por tontería Pero queda mucho tiempo Pensé que se ha acabado ¡Muera! ¡Muera! ¡Qué bien lo hemos hecho, tú! ¡Ah, hijo de puta! Casi huyo, eh Casi huyo, tú Están lejísimos, tú A ver, si capturásemos esto Estaría bien Porque se acabaría Ya este mapa de mierda ¡Oh, Dios! ¡Qué buena, eh, Moira! ¡Cómo escapamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sakura! ¡Ah, estamos bien! Joder, el cabrón este Siempre me pega a mí, tío Siempre me pega a mí El este Cada vez que pega un puñetazo Yo aparezco Para que Para que no lo desperdicie, ¿sabéis? Como, ¿dónde está Ese puñetazo de Dumpis, tío? Que lo necesito Lo necesito En mi cara, tío Por favor Golpéeme, señor Pues eso Ese es mi lucio Canta ahora mismo Me ha encantado que está La Soyo En delante de Moira todo el tiempo Y no lo ha atranado Hasta ahora, ¿sabéis? Buena sleep Hijo de que Puta estaba uno, tío Ah, se lo han cargado, creo, ¿no? Dale, robotimi Dale, robotimi Ah, esto está hecho, tío Madre mía Estoy reventando Que buena Let's fucking go Y nada, ya está El puto Doomfist Ah, y la granada de Ana Así un poquito todo Capturan, ¿no? Lo hemos hecho súper bien Tienen que capturar, tío Me ha gustado este equipo mucho, eh Hemos jugado todo muy bien Ahí está, o sea Tendrían que pushear Tendrían que pushear hasta el final O sea, nosotros hiciéramos nada Así que Vamos a poner aquí un Guigis Y sale escurito ahí a alguien Joder, qué rápido Va Guardo Doomfist Es un simulador de asistencia Yo diría que es simulador de De perder la La partida Pero bueno A esta moita Lo ha hecho muy bien Y a nuestra Nuestro tanquesito ¡Ojo, gente! Vamos 4-0 4-0 No está mal, ¿no? Vale ¿Qué hora es? Y 57 Vamos a esperar ¿Vale? Vamos a esperar Eh... Siete minutos Y os podré enseñar Lo que vamos a jugar hoy A las seis A las seis, ¿vale? Aún no podemos jugar Hasta las seis No podemos jugar Pero a las seis Le daremos a esto En directo, ¿vale? Me da lástima Cortar un poco El rollo de las ranques Ahora porque están yendo Muy bien Pero bueno Voy a salir ahora del juego Se viene, gente Abróchense Y luego voy a poner esto aquí Para... Voy a poner música primero Y verán Lo que vamos a jugar Bueno, y veremos también el vídeo Porque como voy a continuar ¿Qué será? Sonic Yo no confirmo Ni desmiento Lo veréis En seis minutos Exactos Yo por ahora Voy a ir preparando esto Vamos a poner Setas A Premiere Y que el vídeo Se suba a las... Se viene, gente Voy a hacer un piss Mientras ¿Vale? Voy a dejar esto en la cocina Pues quitarte el sombrero Claro, Arnau ¿Cómo voy a tener el sombrero pegado a la cabeza? Estamos tontos Cinco minutos, gente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vengo a ver la sorpresa. Se viene, se viene. Qué ganas tengo, tío. Es que mola mucho, mola mucho. Reclamamos una pista, vale. En el juego hay personajes y una historia. ¿Queréis alguna pista más? Hay enemigos y bosses finales, ¿vale? De nada, gente. Creo que esto no existe un juego con las condiciones que os he dicho, gente. Bueno, sí, habéis descartado algunos, ¿no? Habéis descartado Overwatch, por ejemplo. Guay, y tenemos que acabar el maldito Water Wilds, tío. Igual esta noche la acabamos. Por cierto, ya tengo, ya estoy haciendo un poquito de gestión de cables y esto empieza a quedar un despacho bastante guapo. Tengo de este lado de la pantalla hacia aquí todo superfino. De este lado de la pantalla hasta aquí es un puto desastre. Necesito comprarme un par de cables con algunos 90 grados y tal para que quede bonito porque es que si no... Sobre todo en la tele esta, tío. En la tele esta... Igual no puedo pegar por aquí, a ver. Lo juego por aquí, me quedo más ausente. ¡Bim! Es un poco rara esta pantalla, la verdad, este monitor. ¡Gente, un minuto! Es Calvo, no es ese juego, Arnaud. Te has confundido, es otro juego. Seguid diciendo. ¿Sabes que el audio es...? Sí, tío. Tengo que atornillarlo. Hostia, se ha colgado de todo, cabrón. Se ha colgado hasta de aquí. Tengo que atornillarlo, tío. Es que me cago en todo, eh. Es porque se ha despegado este, entonces se cae. Tengo que atornillarlo. Es una putada. Es el Mario Odyssey. ¡Vale, gente, en las cuatro! Ahí va. Ahí va. Teaser. Ahí no hay un teaser como tal, ¿no? Pero, pero, os puedo enseñar lo que es. Decidme si vais al canal 7. ¡Sí! ¡Sí, gente! ¡Chequíen! Hoy podemos jugar a fucking Mario and Rabbids. Spark of Hope. Es que, además, llevo toda la semana, tío. Viciado porque me he pasado el primer mundo y es como, no quiero avanzar. El primer mundo yo ya lo había jugado, ¿no? Entonces era como, me paso el primer mundo y os lo traigo el vídeo, pero el segundo mundo quiero vivirlo con vosotros en stream, tío. A las seis le damos caña, porque está guapérrimo el juego. Guapérrimo. Y a las seis veremos el premier, ¿os parece? A las seis vemos el premier y le damos caña, tío. ¡Qué ganas, tío! ¡Qué ganas! Me he pasado prácticamente el mundo casi al 100%, excepto una misión, que ya veréis por qué no me la he pasado al 100%. Porque esa misión la quiero hacer aquí con vosotros también. Pero es que tengo ya unos personajes mamadísimos, es que ya veréis, tío. Está muy guapo, está muy, muy guapo. Me estoy gozando del juego bastante. Y veremos el videíto con cositas. Y jugaremos, tío. Vamos a... ¿Cómo puedo hacer para que esto se vea más o menos bien? A ver, un momento. Para poner un tuit y volvemos al Overwatch. Al U-Watch. Bueno, no se ve muy allá. No me gusta cómo se ve. Igual en el móvil se ve mejor. Pa-pa-pam. A ver. Yes. Vamos a poner tuit. Vamos a poner aquí un... Esto es... A las 18.00. Pero... También se publica... Se publica... Vale. Tuiteado. Vale, gente. Pues vamos a darle un poquito al Overwatch, ¿vale? A ver si completamos ya... Flex. Y luego le damos, tío. Luego le damos al juego. A las 6 Mario and Rabbids. ¿Lo podéis poner en el título, Danrocuya? Ya lo podemos dejar puesto en el título. Eh... Ponemos Rankeds y a las 6 Mario plus Rabbids. Bueno, gente. Otra vez Flex. ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? Se viene, puso Roger Pucci. Vale, ¿qué tocará, gente? No me esperaba ser healer, tú. Se ha pillado a Moira. Es que creo que es Lucio, tío. La clave. La vida ya... El chiste ya pasó, ¿no? He probado Sigma y me ha molado. A mí Sigma no me gusta nada. Si tengo que jugar con escudo, prefiero mil veces a Rain o al mono. Sniper Monkey. ¡Aplasta! 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 ¡Ya está puesto! ¡Nice, Julio! Por cierto, Julio, ¿qué tal, qué tal el One Piece Day de ayer? ¿Flipasteis? Lo de ayer fue increíble. Es de las cosas más que cojones Oda que ha hecho de esta serie. ¡Ah, señoré, lo que es bueno! ¡Si este es nuestro heredé, terminemos rápido! ¡Escudo activado! ¡Ah, eso es el de la... No puedo curar a ese, tío. ¿Se ha curado solos, no? Vamos a capturar, tío. Voy a capturar yo, porque si no... ¡Vamos! ¿Qué tal tocar el punto? ¡Nah, buen plan! ¿A ti te lo han mandado al Mario Plus Ravitz antes de que salga? ¡Claro! Se han portado súper bien los de Ubisoft conmigo. Se lo tengo que reconocer. Porque me han patrocinado los vídeos y... Ellos sabían que yo lo iba a jugar igualmente. Sin que me pagasen. Y ahora sí, tío, han dicho... ¡Va, toma! O sea que... Mis 10 es Ubisoft. ¡Qué hago el plan! ¡Fa, pa, 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 pa! ¡Oh, shit! Y una lanza se me clavó en el pecho. ¡Otra lanza, tú! La jodida Orisa me ha lanzado dos lantas antes de que se me recargase el cooldown, tío. Que sin sentido, eh Bueno, muy buena de todas formas Igual que se centrasen en mí No fue mal plan Hay muchas veces que me pasa eso en este juego Que es como Me están pegando cuatro personas Pero claro, si me están atacando cuatro personas Significa que a mi equipo no le está atacando a nadie Me ha pegado la bomba No, es la bomba Estaba en el escudo del rey Hijo de puta Me ha matado él, tío Vale, vamos a entrar La bomba estaba en el escudo del rey, chaval La que me lio ahí, eh Acabas de tirar el rally Vale ¿Qué rango eres? Ninguno Está jodido, eh Necesitamos enfocarnos el rey Creo que Sombra debería hacer más que eso ¿Qué Sombra? No tenemos Sombra Vamos, se ha cambiado Reyn, yo me cago en tu vida, tío Lo ha vuelto a hacer A él se le suda, pero a mí no, cabrón Tengo que ir, eh Fara, corre, Fara, corre Dios, llegamos Dios mío, llegamos, tío ¿A dónde vas? Matamos, let's go, eh No me lo puto creo, chaval ¿Cómo hemos hecho esto de bien? Uff Pero esta Moira es tontísima Esta Moira acaba de perder la partida, eh Ella sola Esa Moira acaba de perder la partida, chaval Let's go Ah, bueno, no llegaba, ¿no? Por eso la ha saltado, supongo Nada, ha hecho lo que ha podido entonces Muy buena, eh Ostias Hola Ah, no problema Ah, qué buena onda, tío Míralo Cero toxicidad, eh Ah, sí me gusta Ese es el Overwatch que yo quiero ver, gente Si perdemos, pues hemos perdido ¿Qué más da, tío? Es un puto color Vaya, es que ahora no voy a quedar en platina Voy a quedar en oro, tío Pues ya está, ¿qué más te da? ¿Qué más te da, gente? ¿Te van a pagar más? No, ¿verdad? Pues sale Está, gente Te van a pagar algo directamente No, ¿verdad? Igual te cobran más, gente Imagina Es Blizzard Los peor capaces Ojo, eh Necesito volver a mi sim Hey, Genji, ¿qué pasó? El objetivo está abierto No, no Brigg no muere Dios mío Mucha peña ahí Todos muertos Voy a pillar medio Brigg, tío Es que con Zarya va bien Bueno, y con el Cerro también Tío, ¿cómo me han pegado tanto? ¿Qué cojo? ¡Dios mío! Me he quedado atascado ¿Y el otro hilo? Ahí está, bueno No sé por qué nos hemos ido de ahí La verdad Era nuestra zona Wait, 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 wait Esperadme, esperadme, esperadme ¡Otra vez, tío, esperadme! Vamos, vamos, vamos Está muerto ese, ¿no? ¿Lo ha matao? Fuck, tío ¿En serio? Matado, matado a ese Genji, tío Ay, tío Buen chat con su voz que me acaba de dar No, 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 no Joder Bueno, cuidado Es que aguanto que flipas Se cura otra vez, tío Se cura otra vez Voy a probar otro enfoque ¡Dios, no! Vaya misilacos me acabo de comer, tío Nah Nah, ¿cuál es el que falta, tío? ¿Qué? ¿Cuál es el mapa que falta aquí? Hombre, si me van a dar consejos de un juego que no ha salido Que yo llevo una semana probando Tócate los huevos, la verdad O sea Eso ya sería para hacérselo mirar, ¿eh? Muchas gracias, Julio, por regalarle ese subardo a my nemesis El my name is this My nemesis Yeah, I think focusing the support will get us through this game ¿Qué ha dicho, tío? I'll try and push it into the backline a bit with you Most of the time I'm trying to push the support But they are healing each other Ah, vale De nosotros No me gusta el cerdo con Lucio, ¿eh? Joder, se cura más, tío Es que no tenemos para matar a Roscock, tío No, tío Ya murió Aún sin tanque, tío Aún sin tanque nos han ganado Es increíble, tío Sojon puede ir muy guay Pero tiene que hacer daño al... ¿Cómo se dice? Al rojo Al rojo Qué que pasa the77 is al rojo Mucho es así al rojo Lo Es muchísimo Del rojo Hay Sombra detrás. Vamos para allá, vamos para allá. Se puede ganar, gente. Con la puta Sombra, que asco, tío. Vale, lo tenemos, gente. Ha costado muchísimo. Venga. What? Me ha llegado a dar, tío. Hijo de perro, la verdad. Buah, la Ana, tío. La Ana es demasiado Moira de PS, la verdad. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Ya estoy perdiendo todos los escuelos que tengo. Vamos a perder. ¡Uf! Que buena, eh. Lo han hecho muy bien. No, se la han cargado Me cago en todo Hostia, la maldita sombra Qué pesada es, tío No sé si estoy en el chat de grupo, la verdad Uff, tío Si capturamos una más, tío, podemos ganar Joder, con la orisa de los cojones, tío No, 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 no Va Joder, tío, me he metido directo en la ulti de Reaper No me lo puto creo, qué suerte, de verdad Nada, no puede sobrevivir Nada, muy buena partida Si no me llego a meter en esa ulti, tío No sé qué ha dicho Nada, hemos hecho lo que hemos podido, tío Lo voy a dar a este y a esta Qué lástima, tío Dios, Dios Igual eso ha sido un poco overkill a la orisa Pero bueno, está bien Nada, muy buena, eh Ha estado muy guay la partida esta Y ya llevamos seis de healer Llevan seis Reinhard, ¿cuándo? Pues seguramente cuando dejemos de ser flex Porque es que, vaya tela Ojo, qué pesados, tío Con los kick-starters y toda esa mierda ¿Qué día salió el Mario en Rabbit? El Mario en Rabbit sale el día 20 Creo que lo que más me gusta jugar es tanque A menos que lleve McCree ¿Cómo que a menos que lleve McCree? No entiendo Salió la noti ¿La noti de qué? Bienvenidos a preparar vuestras defensas Defensa, eh Y solo transporta materia De la sub De la regalada Hace mil años, claro En la partida anterior Ah, el DDP es el que más me gusta es McCree Pero el resto son tanques los que me gustan Vamos a ver a Julio ahí con el partner, eh Donando subs y luego ni se acuerda Si ha salido, ¿no? Se la suda ahí Igual yo dono subs ¿Qué pasa? Saludos Este más bueno me gusta demasiado ¿Qué dice usted? Este mapa es mierdón gordo Ya, sobre todo aquí 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Defended el objetivo A Yo tengo que esperar aquí O sea, ahora mismo no les puedo ayudar A tu casa Y me vuelvo ahí arriba Qué buena nuestra eco, la verdad Tira para atrás, tira para atrás O no te puedo curar Bueno, le voy a curar a la otra Yo aguanto aquí, eh O sea, no puedo hacer más No me la voy a jugar, Aird Flight O sea, esta es la posición de Ana, bueno ¿Yunker? ¡No! ¡No! No, me lo puto creo, tío Vaya Desarrollo de acontecimientos más malo, tío Es que no les puedo curar, tío Si están ahí dentro los capullos No entiendo por qué tienen que pushear Si tienen que atacar ellos, tío Déjalo Tío, el rain El rain este es tontísimo, tío Pero qué manía con pushear más de la cuenta Qué manía con pushear cuando no tienes que hacerlo, tío Joder Putos rains locos, de verdad Es para que eco cargue el ulti ¿Cómo? Joder, tío Jajaja Vaya crack el Genji Estaría volándote Ahora lo quieres pushar, ¿no? Si hay una sombra aquí, ¿no? No puedo subir por aquí, tío Está arriba, ¿eh? A ver, la eco no tienen counter para eco ahora mismo O sea, tienen sombra y Genji La eco está super free Vale De nada Me Estoy curándola a esa, ¿no? Buah, no puedo, tío Dios Ok No puedo, no puedo Joder, vaya Me ha pillado de nuevo, ¿no? Vaya granadita que se ha marcado ahí la Ana, ¿sabes? Hemos tirado dos ultis muy tochas y... Y no han muerto, ¿eh? Bueno, sí, al final sí que hemos ganado Cuidado por aquí Cuidado por aquí Veo un enemigo ¡Eh! Qué buena Puedo subir ahí, tío Tiene ulti, ¿eh? Bueno, lo he tirado un poquito lejos No está mal La puta sombra Qué pesadilla de personaje, tío Qué pesadilla de personaje, tío Te lo juro Te lo juro, ¿eh? No, no estamos aguantando mal, ¿eh? Oh, mierda Quería curarle y estaba dando velocidad Fuck La cagué Me ha cagado Basta ahí yo, ¿eh? ¿Revive? No La Mercy es buena, ¿eh? La Mercy me parece muy buena Por cómo la veo a Mo Mercy Lo que está haciendo, tío Qué buena, ¿eh? Muy buena la primera ronda, tío Uf Tenemos los consejos en el... Gente Si alguien me da consejos En un juego que solo yo he jugado De todos los que vamos a estar aquí Pues será de tener los huevos muy gordos Yo confío en que no pase eso La verdad Porque, joder O sea, nadie ha jugado al Mario and Rabbids Yo sí Yo llevo una semana jugándolo, tío Llevo un vicio grande De hecho, es que quiero explicar Los personajes que más he jugado Yo soy el director del juego Mentira porque me hice una foto con el director del juego Sé que tú no eres ese director El director del juego es un crack Estoy para cubriros Estoy para cubriros Pero tendréis que arrimar el hombro ¿Cuántas veces me has visto en Real Life? ¿Y por qué tenéis dos Twitter? ¿Por qué tenéis dos Twitters distintos? Es más práctico Y... Pues muy grande Le decimos ¿Nos podemos hacer una foto? ¡Claro, claro, claro! Si queréis nos vamos a la otra sala Que hay más luz y no sé qué Y yo, joder, que crack Tengo un cartel del juego Hicimos las poses de... De los malos de Dragon Ball, tío Pesada la sombra, tío Que pesada, ¿sabes? ¡Guau! ¡Otro ahí! ¡No! ¡Woo! Yo trae, Rey La sombra nos está reventando, tío Te lo juro ¡Ya voy! ¿No tiene barrera? ¿No tiene barrera? ¡Se muere! ¡Qué bueno, Hansol! ¡Let's fucking go, eh! ¡Mátenlo! ¡Vamos! Muy bueno, muy bueno Muy bueno, muy bueno Fuerza es Ginyu, exacto Porque se ha parado Lo ha capturado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es soltad la carga! ¡Me he vuelto a un puto creer, tío! ¡Ay, sigue vivo el cabrón! Después de hacer eso ¡No, tío! Es que yo soy... Yo... Yo tengo que estar aquí ¿Qué ha pasado? ¡Va! 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 ¡Mira! O sea, muera ¡Daria! ¡Qué cojones pasó ahí! ¡Mátalo! 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 ¡Bien! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Se pushean! ¡Se pushean! ¡Qué grande la Mercy, además! ¡Vámonos! 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 ¡Qué grande! ¡Dios mío! ¡Dale, Alejandro! ¡Dale, Alejandro! ¡Qué buena! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Qué vas a la mierda! ¡Qué cabrón! Bueno, he salvado no sé cuántas personas ¿Por qué? ¡Vale! ¡Nos lo cargamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Puseamos! ¡Ya está! ¡No pueden tocar! ¿Qué falta? ¿Quién falta? ¡El puto Lucio! ¡No! ¿Ha tirado el de loco o no? ¡Pesaos, tío! ¡No puedo oscurarlo, tío! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Muerto el tanque! ¡Otra ulti! ¡No me lo puto creo! ¿Qué es esta teamfight, tío? Dos ultis he cargado de Lucio ¡Holy shit! Vale, pues ya tenemos todo Uy, que estamos como muy juntos ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Jugada destacada ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! A ver, en verdad en la bola no tendría que haber hecho lo que estaba haciendo pero bueno Perdón ¡Ah, cada siete victorias! O sea, me falta una victoria aún ¡Wave! ¡Wave, aún falta! ¡Joder, qué mierda! O sea ¿Pero por qué cinco si llevamos seis victorias? ¿No? Voy con todo yo mal ¡Jo, tío, aún falta! ¿Llevo cinco? Pues yo juraría que llevaba seis, tío De healer pero no he jugado otra cosa que no sea healer ¡Pero he perdido dos partidas! Yo creo que he perdido solo una, ¿no? Ah, no, mira Uno, dos, tres, cuatro cinco y seis ¿Es verdad? Pues quería que había jugado una de más Ok, bueno, bueno Vamos allá ¿Qué tocará? ¡No, tío! ¡Killer! ¡Guau! No me lo he esperado ¡Va, tío! ¡Guarana, tranquilo, tío! Voy a ver que se pilla a todos Venga, va Puede ir bien esto ¡Jala! Junker Queen hay que curarla muy fuerte Siempre hay una moira, ¿eh? No dejaré un niño destrozado a mis espaldas No tienes cargo de conciencia por quitar tantas vidas como has salvado No me importa matar monstruos pero nada sigue insistiendo ¿Eh? ¿Qué es eso de estas físicas, tío? Muy mal La Junker Queen es que allá abajo, tío va a costar curarla un montón Ah, pero si es que está a tope ¡Joder! También ha subido otro aquí Y la Junker sigue viva No puedo curarte ahí, soldado Mierda Que si no, tío ¿Qué? Lo han hecho bien Lo han hecho bien Me voy a quedar aquí porque es que si no, tío en este cuadradito, ¿no? ¡Joder! Como me lo han matado así Sí, he querido romper eso por algún motivo, gente ¡Junker Queen! ¡Buah, tío! No, no suficiente No suficiente ¿A dónde vas? Flipao ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí has flipao, chavales No Dale, 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 dale No puedo curarla, tío ¿Cómo? No le he dado a nadie Han ignorado al Junker, tú Ay, en fin El problema es que Yo con Ana Contra Genji Estoy jodidísimo, tío Tío, la peña va loquísima Me voy a quedar por... Joder Tengo que ir allí ¡Qué bueno eso tal, eh! ¡Hombra! ¡Muera, perdón! ¡No separeis! Que va, que va, que va ¡Bueno! ¡Pam, pam! ¡A tu... ¡A cubierto! ¡No! ¡Dios, te acabe! ¡Oh! Nada, curamos a tope y ya está Mátalo, mátalo, mátalo Nada, tío, es que lo han sido Y nada, cagas eso Está, por favor Nada, no puedo ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Qué buena! Vale, está la peña Por Dios Pero es mal ¡Venga, Ana! ¡A chuparla! ¡Uf! Es que hay que ir así un poquito, tío ¡Vale! Nada mal ¡Ostias! ¡Ana! ¡Ha ganado, tío! En un 1v1 ahí ¡Cuidito, Giles! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo seguir No puedo creer que siga vivo ¡Vamos! ¿Lo matas? ¡Qué buena! ¡No voy a ir a Holy Shit! ¡Buff! No puedo creer Que me haya liberado de eso, eh Main Ana Ana era mi mind healer, sí Es que está la Moira Como más full de PS que cualquier Moira, Moira Oh, Dios mío Lo bueno es que no tienen ultis ahora Qué buena Qué buena Chúpala Qué buena defensa hemos hecho aquí, chaval Muy, muy buena Le di amnesia a Genji Que te seguía totalmente Yo creo que me ha perdido de vista Que ni me ha llegado a ver Puntuación Muy buena Muy buen push, eh Muy buen push Pum, 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 pum Pum, 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 pum A ver Sí, no, Lucio es lo que toca, tío Creo yo Se los puedo tirar al principio, además Una Una Widow con más DPS que Genji Faltaba por ver ¿Cuál fue el último rango que te sacaste este? Pues la verdad no tengo ni puta idea La última vez que jugué Ranked No llegué a sacarme el rango Jugué un día y dejé de jugar No, ¿por qué tenemos un Doomfist? ¿Por qué queremos perder, tío? Con lo bien que lo hemos hecho Ojo, eh Ah, pero nadie puse al, que guay Es que se me mueren, tío Lo de pusear no les mola, eh A esta peña, tío Lucio tiene que pusear, tócate los huevos ¡Qué buena, Genji! Ah, mierda Vale ¡Vamos! Ay, Dios La estúpida La estúpida Sim Bueno, al menos ya lo tenemos Doomfist Es lo importante Prioridades, no tener Doomfist En el equipo ¡Wow! ¡Quisados, tío! Dios, la estúpida Sim ¡Qué asco! ¡Oh! La estúpida Sim ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Igual pruebo algo distinto esta vez Can you do something? ¿Quién es you? Cabrón Bueno, igual el otro DPS Lo quieren pusear, tío ¡Toma, poder heroico! ¡Ha muerto nuestro ahorita, tío! ¡Toma, poder heroico! ¡Hombre! Esa ultima ha sido la mejor ultima del mundo, eh No, vamos a perder esto, tío No me lo juro, todavía Vamos a perder esto Porque tiene un ulti ahora Tiene un ulti ahora Una ex, muchas gracias, tío Por los 18 mesetas Conterasub ¡Holo, holo! ¡Holo, hay un total! ¡What the fuck! ¡No, pero qué haces con la bola, tío! De verdad, este tanque Yo me cago en su vida Mierda No puedo curarles, tío Ha cargado otra ulti, la Symetra ¡Ojo, eh! Ha sido muy bueno eso ¡Bola, bola! ¡Joder! ¡No te puedo dar, tío! Pero, ¿por qué ignoras a la...? ¡Joder! Es que no entiendo, eh ¡Qué buena! No me lo creemos ¡Madre de Dios, tú! Esa ulti del soldado Ha sido go-go, eh Mola que diga Me necesito sanación Cuando está ahí en medio, ¿sabes? ¡Gob, moira! ¡Go, go, go! ¿Dónde está la rata? Let's go Let's go ¡Vamos a ganar esto! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Buah, está costando, eh! Jugada destacada ¿Nuestro ha huido? De locos ¡Guau! Increíble eso ¿Cómo es esta? ¿La playoff de Time, tío? A ver Han sido buenos Buenos tiros Pero la playoff de Game Ha sido muy triste La otra mirando al suelo En plan de A ver ¿Estas son mis pisadas? Ah, no, no, no Me diréis Me diréis Esto ya es de hoy Esto ya es de hoy Ya hemos completado Lo de hoy, tío Ah, no Pero semanal no he empezado Tampoco No, aún falta un día Nada, esto Claro, esto es de hoy Porque es diario Este es el que aún falta Y otra vez Healer Nada de locos, tío No Todas, eh Todas las partidas Que le hemos dado Flex Han sido Healer, tío Qué asco A mí me gusta jugar Flex Pero flex De verdad O sea, es no darle flex Y que me toque siempre Healer, tío Lo mandé a Narnia Eh, vale Defensa A ver Podemos ir Lucio Obviamente Ah, no Qué demonios Qué suerte, eh Siempre me tengo que al healer, tío Soy uno de los afortunados ¿Has oído los informes? Alguien con una máscara Campa a sus anchas En el cairo Bueno Esperemos que lo solucionen pronto Lo puedo poner aquí Pero esto cuando Nos quiten el primer punto Ya veo Perfecto, Mavi Qué bien Cállate Creía que me mataba, tío Qué puto Me acaba de dar un infarto, tío Me acaba de dar un puto infarto, tío Un poco mal aquí No hay nadie, tío Voy a subir Supongo Ah, la we out, tío Joder La we out encima Es buena, tío Hostia, la we out, tío Pues nada No me puedo poner ana No me puedo poner ana Con esta we out, tío Hay que ir Lucio Y hay que ir como un loco Y no dejar de molarse Hostia, la we out, tío No estoy curando Joder Es que parece que están huyendo de los heals Joder, la we out, tío Qué barbaridad Tiene igual el sitio en el que esté Nos mete una hostia Con Lucio no vais a tener cura ya Pero es que conmigo muerto Tampoco vamos a tener cura ¿Sabes? Ay, Dios El Atrox ya está siendo tóxico Pues podéis salir Del rango de la we out, tío No, no Cabo en mi vida Dios mío Se ha huido Jesucristo, tío Es muy buena Qué bueno Vamos Ahí está, tío Es que de verdad Nos han capturado medio punto No, tío Y encima me gastan el drop Ah, que había un Que había un Genji ahí Ni lo había oído Me raya con los sonidos Con las ultis de Genji Y Hanzo, tío En español ¡Mos! ¡Mos! Es que la we do Nos está destrozando Ellos han cambiado A Winston Porque Porque nuestra we do Tampoco es mala No llego a verte No llego a verte Fuck Guay, y me mata Y me mata la we do Tío Ay, Dios Se ha cambiado A Winston Bienvenidos a la chatarrería Soy un campeón Y un montón de perdedores A ver, justo aquí la we do Tampoco va a ser el que más nos moleste Más volumen Más volumen Estoy curado Y si Muero Bastardo NICE Sí, pero Fíjate de los otros Sigan con Wido Sigan con Wido Oh shit Hola Wido, tío Pero cómo puede ser tan buena la cabrona No me mata Otra persona que no sea ella Vale, vamos bien con el Winston Qué buena Se han puesto D.Va Porque D.Va se merienda Reaper Oh, Dios Vamos Muy mal por parte de ese Joder Qué ganas de Overextenderse, tío Como es Overwatch Hay que hacer Overextender Cómo se nota Vamos Eso que era la D.Va, tío Ganamos esto Mono, mono, mono Que me mata Que me mata Me mató No me lo puto creo, tío La D.Va Ha salvado al culo Muchísimo ya sola Ah, lo teníamos Qué lástima Pues capturar este punto es muy chungo Como lo hagan Yo creo que perdemos El anti-heal El anti-heal El anti-heal Me encanta Me encanta Tienen un Lucio En el equipo El equipo Dispras Disprasados No creo que lo hayan hecho muy mal Para tener Lucio Pero fíjate Como hemos cambiado Al Al Winston Y su Widow Ya no ha dejado de jodernos Que era por lo que estábamos perdiendo 100% Estábamos perdiendo Por la Widow, tío 100% Es como que te dan ganas A veces De darles una caricia En la cara Con un ladrillo Está guapo Es que te Te acariciaba así Pero Pero un poquito fuerte ¿Sabes? Un poquito más fuerte De la cuenta Lo justo Parece que tenemos El mejor equipo Del sistema solar ¿Por qué no juegas Kakariko? Porque No estamos jugando Al Zelda, tío Caricia de alta velocidad Mátalo, mátalo Joder Me mató al Ganyi también A ver Es Healer por Healer ¿No? Healer por Healer Pero tenemos ventaja Nosotros Porque yo llevo en un momento Pero es que Tenemos que pusear La Widow Debería quedarse puseando Por lo menos Y esta Vamos allá Esta melodía Nos saldrá Vamos allá Y esto Vamos a por todas Vamos a por todas Vamos allá Vamos allá Juntos Nada A ver Me he fusionado bastante Me voy a quedar aquí Y a esperar Ahí, ahí Brick Dale unas horcitas Está muerto este Exacto Vamos Que bien Que bien jugado Tío Que bien jugado El Letbo Que el Letbo Estamos haciendo muy bien Si, si, no Nuestro mono Les hace counter a la mitad De hecho, mira Se han cambiado a Reaper Por un motivo Si Que Buah, esa Brick La ha cagado muy fuerte No puedo curar a esta Lio Muerto, ¿no? ¿O qué? Yes Buena Buena Tengo ulti además Buena Voy a pusear yo Que bien lo estamos haciendo Por favor, tío Vamos, vamos, vamos Vamos Que podemos, tú Tarde Y vas a morir, tío Están muriendo todos Uno a uno La están cagando Muy fuerte ellos, eh Mierda Se mueren Oh, qué grande Madre de Dios Madre de Dios, tío Qué buena Nuestro abuido Lo está haciendo increíble también Pues nada Es que hay que pusear muchísimo VAMOS 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 Dios mío Pero que bien lo estamos haciendo Pero que bien lo estamos haciendo Por favor Que puseamos, eh Ganamos, ganamos Ganamos, tío VAMOS Vaya remontada, tú GG 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 Tío Qué buena, tío Qué buena ¿Veis? No ser tóxico, coño Que se puede ganar Que se puede ganar, tío Uf Uy, qué buena, ¿no? Uy, qué buena Qué clean, por favor Me ha encantado Qué buena play, tío Muy clean Muy clean la play, la verdad Y tenemos siete, gente ¿Qué rango nos da? Bronze tres Eh No está mal Oro cinco Nada, nada mal Estoy contento, la verdad Estoy contento, tío Buen rango Para empezar Aquí, pues cada vez que queramos jugar Flex Pues Pues jugaremos healer Y ya está Lo que hay Eh, oro cinco es más que oro Uno funciona al revés ¿Cómo va el tema? Menos Mierda Entonces es una mierda Creía que oro cinco era Para pasar luego Claro, de toda la vida Cinco es más que uno Bueno, entonces no está tan bien Como me esperan Pero bueno, está bien O casi plata Bueno, está bien, gente Ahora vamos a jugar Otras funciones ¿No? ¿Qué tal? Pues aquí me va a salir peor Seguramente Igual en tanque mejor A mí me tiraron en bronce tres Y aquí me tiraron en plata Pero es que había un bug Que os metían en bronce ¿Sabes? O sea, hubo un bug Que pusieron a muchísima gente En bronce No, pero si el bug ya no está No Los nuevos tanques No hay nuevos tanques Hay un nuevo tanque Que me encanta Vi que a veces me parece un tanque Es que más o menos Es un tanque Lo que pasa es que Es un tanque Que necesita mucha ayuda También es verdad Que nos han salido Seis wins Y una perdida Siete wins Y una perdida O sea, cuidado Claro, ahora sí que tardan En contrapartida Vaya, vaya Vaya, vaya Ya no es tan rápido esto Ojalá ser mind healer Tío Para jugar instantáneo El bug pega igual No, no, sí, sí Si el bug está ahí Seguro Ganamos como siete No, no Ah, del tirón Vale Siete hemos ganado todos Si no nos da el rango Si sale ese tanque Te podrás dios cerdito Pues no creo, la verdad Dios cerdito está un poquito Una shit Bueno, a ver Tampoco se me da mal Con el dios cerdito Pero Quiero practicar tanques Eh, buenos Una Zarya Una Diva Que están rotísimas Ahora mismo Junker Queen Porque me gusta mucho Como se juega ¿Sabes si mañana Meten nuevos drops? No Los meten el día 24 Creo Y vamos a platicar La semana Claro Porque os dieron El boost ese De XP que había Sí, eh ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿No era ahí un drop? Creo que no ¿Hay drops? ¿Hay drops activados? Sí Pero creo que no ¿Hay drops activados? Con la ulti Dios cerdito No tocas el suelo Si te Convean bien Me parece una locura Ya, pero La ulti por si sola No está rota Los de las 15 No Ah, a las 8 Pues a las 8 Vamos a estar jugando Al Mario Rabbids Me sonan los huevos La verdad No lo vamos a sacar hoy Eso seguro Y a otro día Es una lástima Igual por la noche Podemos darle Si alguien más juega ¿Sabes? Porque supongo que hoy Hiper también hará stream Si hay drops ¡Tanque! En Nepal ¿Qué podemos hacer, gente? Un poquito de... Mine, tank Vale, si tienen tracer Vamos a motivar Gracias a ti por el año Mr. J. Easy Muchas, muchas gracias Por apoyar al canal Bien, bien Me mola esto Bueno Ya no me mola tanto Sí, sí, sí Soy on está bien Al final en Ranked Lo que más cuesta buscar Es DPS, eh Ponía que era El Q más largo Mira que raro, eh Que tanque ahora Es divertido O sea, imagínate Jugar tanque Y no pulsar dos botones, tío Bueno Voy a jugar DIVA Tampoco hay que pulsar mucho DIVA es un poco Prime Dead También, te lo digo Pero está... Funciona, ¿no? Joder, a morirá, tío Uno se muere, ¿eh? ¿Cómo curan? Oh, me pito Me pito, me pito Guau, vaya heals Se están teniendo todos Pues da ¿Qué hacemos contra un Rain, tío? Me voy a pillar esto, tío Es que al final Es que al final La DIVA O sea, la Moira Se ha ido por un lado Cero heals Pues mira Me curo yo solo ¡Nadie me cura! Ok I'll do it myself Wow Esto se muere ¡Qué buena! Vaya, ganamos Ganamos Dios mío, tío La mierda es Lo tío va a venir Está la opción Está la opción No, no, no ¡Dios mío! ¿Y los DPS, tío? ¡Tú! ¡No tengo ni balas, cabrones! ¡No tengo ni balas! Odio que me hagan eso, coño Bueno, me han salido bien porque nosotros han pusheado ¡BEMA! Lo he matado con el propio Ancho, cuidado, eh ¡Vamos, vamos! Lo estamos haciendo muy bien, gente Al final cerdito es lo que hay que hacer ¿Para cuándo uno decide? Pues para cuando me apetezca, Luca Para cuando iba a ser ¿Se murió? ¡Joder, sí que es dura esa mierda! ¡My healers are slow! Vale, pues ya estaría Pues ya estaría, gente ¡El buen cerdito! ¡Siempre funciona! ¡Bro, I get one-shoted! No tank, no heal nothing Que se queja es el soldado Que le hemos one-shoteado varias veces ¡I just die! ¡Nah! Tenemos que ganar, tío ¡Eh! ¡Dios cerdito! ¡Let's go! ¡Ey, Fufu! ¡Eh, Fufu! ¿Lo matáis? Vale ¡Ah, qué pesado, tío! Por eso me jode bastante ¡Wow! ¡Wow! Mucho heal para la orisa, tío Mucho heal para la orisa, tío ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oh, qué pesada, tío! ¿Dónde? ¡Oh, Dios mío! No puedo enganchar a nadie Vale, vámonos ¡Joder, tío! Todo el anti-heal Me tengo que cambiar No puedo jugar si tienen una Ana tan buena, tío Pues tan buena Es que, es que, tío ¿Dónde están los DPS? No lo entiendo aún No, Moira, tía Es que, de verdad ¡Qué pesado, tío! ¡Por Dios, tío! ¿Por qué no hay nadie más? Estoy todo el rato ahí delante Y les da igual a todos, tío ¿Qué hacer contra una orisa? Intentar... Eh... Es que me cago en la puta, tío De verdad Los healers están curándolas sin parar Yo no sé por qué nadie ataca a los putos healers Igual tendría que haberme puesto, tío ¡Bien, Mei! Así no podemos pasar, tío ¡Qué buen plan, Mei! ¡Mira el heal que tienen! ¡Mira el heal que tienen! ¡A la orisa, por el amor de Dios! ¡Por favor! Orisa es inmortal ¡Qué puto asco me da, tío! ¡Qué puto asco me da, tío! Es que me cago en todo ¿Por qué existe ese personaje, tío? ¿Tus DPS existen? Yo creo que no Yo creo que no Es que me voy a pillar un dive Me voy a pillar un dive, tío De enemy Wiggle ¿Quién es el enemy Wiggle? Es que, tío, de verdad La puta orisa, tío Es que da cáncer Es que da mucho asco, tío Es inmortal Pero lo que no entiendo es Si había dos healers curando a la... A la... A la orisa, sin parar Y la orisa me estaba disparando a mí todo el rato O sea, los otros dos DPS Y mi equipo, ¿dónde estaba? Mis healers me estaban curando Eso entiendo, ¿no? Voy a ir a por sus healers, tío Es como un puto loco y ya está Porque es que si no Gente Vamos a capturar Vale Triple X Las he robado todas Sí, igual deberíamos esperar Qué buena Se ha curado Se han curado No puede ser que siga la D.O.A.Viva, ¿no? Ah, está bien, está bien ¿Qué es que D.O.A.Viva debería tener que recargar o algo, tío? Porque esto me parece asqueroso No se me escapa a nadie Voy a... Iniciando Madrid Venga, chupad la lista ¿Dónde está? Ahí es Dios, qué rota está D.O.A.Viva, por favor Esto es para que no entre, ¿sabes? Y ya está ¡Pum! Let's go, D.O.A.Viva Al final, tío, pues eso Brain Dead Team El de el Soldier tampoco es como que haya hecho demasiado, ¿no? Yo no lo he notado Jugada destacada ¿Su D.O.A.Viva? Ah, ahora, porque antes era Orisa, claro ¡Pum! 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 Más de tres minutos de anuncio seguido Pues, kio, eso es seguramente porque estás usando Adablock Que es tu puta culpa, la verdad, no es cosa nuestra D.O.A.Viva Gameplay Si es que al final D.O.A.Viva es, pues eso Resaltas así, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡30 minutitos, gente! Yo uso Adablock y no me llevo anuncios Hombre, tú eres tú también Ah, porque eres de Islandia A ti no te salen anuncios Por llevar a Adablock te ponen más anuncios Yes En ningún caso Ya, ya, por ser de Islandia Tiene sentido O sea, que Kailir no nos está dando dinero Kailir, fuera de aquí Por favor, ¿eh? Largo Y, por favor, Gracias.